¡Gordo! ¡Mesalero! Viajamos hasta Forza, en Alemania, para escuchar el nuevo single de la banda The Sciences, titulado Running Free. Pero antes, les dejo un mensaje de Tim, bajista de la banda. Hola chicos, soy Tim de The Sciences, de Forza, Alemania. Y están escuchando El Gord & McTaggart. Este es nuestro nuevo single Running Free, espero que les guste. En la música. Una 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 has to try to take off the cast I'm crashing through the seasons With above love today My eyes, time and stare ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!